El legado latinoamericanista del comandante Hugo Rafael Chávez Fría fue abocado en la capital granmense con motivo del noveno aniversario de la muerte del líder de la revolución bolivariana. El espacio de reflexión en nombre de la paz, auspiciado por la delegación del Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos ICAP en Granma, sirvió de escenario para el tributo a quien el comandante Eterno Fidel Castro calificó como el mejor amigo de Cuba. En la ocasión se presentó el documental 4F, Soldados en Rebelión, material que en unos 70 minutos reconstruye la crisis económica y social que generaron el levantamiento cívico-militar del 4 de febrero en Venezuela. El documental del cineasta venezolano Ángel Palacios, estrenado en Venezuela en febrero del 2012, presenta más de 50 testimonios y se ha convertido en referencia para conocer qué pasó en aquellos días de 1992 cuando se produjeron alzamientos en cuatro ciudades del país, Caracas, Maracaibo, Maracay y Valencia. Siempre que hay crisis, que hay situación económica bien complicada para las poblaciones, siempre que hay un estado donde los ricos son cada vez más ricos y los pobres cada vez más pobres, necesariamente aparecen las ideas, las nuevas ideas. Y en ese contexto aparece la figura de Hugo Rafael Chávez Frías. La gran idea de Hugo Rafael Chávez fue exactamente esta, determinarse en primera persona por llegar a conquistar el pueblo, conquistar la actividad del pueblo, como lo fue la estrategia político-ideológica del comandante Valor. Cuando, en su historia, con él en misión, que no fueron aceptados, todo el pueblo se rebelió porque no retornaba el gobierno. Trabajadores granmenses de los sectores de educación, deporte y salud que han cumplido misión internacionalista en Venezuela participaron en el tributo en el que se expusieron vivencias de los días de labor en el hermano país y se ratificó la trascendencia de la obra humanista de Chávez, quien vio en la unidad de los pueblos del continente la única vía eficaz en la lucha contra la miseria, la desigualdad y a favor de la justicia social. Daréle a Díaz Borrero, en directo.